Hoy día estamos con serios problemas en el caso de las exportaciones. Durante la mañana del viernes, representantes de los gremios agrícolas del país, junto a dirigentes de los pequeños productores del agro, se reunieron con el ministro subrogante del interior, Manuel Monsalve, para manifestar su preocupación frente al paro de camioneros. Hoy día el paro de camioneros está afectando gravemente todo lo que es la producción y la entrega de alimentos a Chile, a todos los consumidores chilenos y especialmente también a las exportaciones. Noviembre es el mes que parten las exportaciones, lo hemos hablado, la cereza, arándanos, otras frutas que también se exportan ahora, debemos movilizar 5.000 contenedores semanales y eso hoy día no está ocurriendo. Eso va a tener complicaciones graves si es que esto no se pone hoy día. La paralización que se extiende hace seis días ha afectado al rubro agrícola, en especial a la exportación de cerezas, especie frutal que se encuentra en plena cosecha. Nos decía el presidente Fede Fruta y el presidente Asoexo, a la semana se tiene que exportar más o menos en fruta 5.000 contenedores semanales, esos son 500 millones de dólares. Si no se pudiera sacar, esperamos que no pase, esas son las cifras semanales que se mueven. Se para rápidamente toda la producción y empieza a tener efecto en la calidad. Cuando un camión no llega de forma inmediata, 3, 4 horas máximo, a las centrales frutícolas, por supuesto que esos productos se pierden. Entonces necesitamos que la logística funcione diariamente a la hora, cada hora, cada 3 horas van llegando, van ingresando, y si no, en el caso de la cereza, se pudre y no llega a destino como es ese. Ayer salpó uno de los buques, más o menos con un 90% de la carga, y estos próximos días, de aquí al lunes, martes, tenemos tres buques por cargar. Son buques grandes que, además, con un gran esfuerzo entre los exportadores, los productores, la cadena logística en general, se trabajó para que no hubiera este problema. Y hoy día tenemos los barcos, pero no los estamos pudiendo llenar por el problema de los transportistas. Los gremios hicieron un llamado a los transportistas a deponer la paralización con el fin de retomar las labores normales de embarque de fruta. Durante la presente temporada se han realizado grandes esfuerzos por agilizar la cadena logística y la paralización de los camioneros ha complicado la situación. Así que les quiero insistir a los transportistas, a los camioneros, que depongan este paro, porque si no, ellos mismos y toda la cadena, en el rubro agroalimentario trabajan dos millones de personas. Insistimos que si no terminan este paro hoy día, la verdad es que también nosotros, que somos los que les damos su salario, les pagamos su flete, nosotros también vamos a tomar medidas que van a ser también drásticas contra ellos. Por ejemplo, los pagos no van a ser oportunos. Hay muchas cosas porque a nosotros también nos afectan. Cuando nosotros no llegamos, tampoco tenemos los pagos oportunos. Entonces cuando un transportista que nos pide que les paguemos semanalmente o quincenalmente, nosotros lo hacemos siempre. Pero si ellos no nos dan el servicio que nosotros necesitamos, tampoco nosotros tenemos la obligación de atenderlos como ellos lo hemos atendido hasta la fecha, durante muchísimos años. Según informó a su ex, para esta y la próxima semana está programada la salida de tres barcos del servicio Cherry Express con destino a China. De seguir la paralización del gremio de los transportistas, estos podrían tener que zarpar sin la totalidad de la carga.